Una larga experiencia significa lo mucho que tienes que aportar. El gran bagaje que llevas se puede aplicar a muchos de los retos actuales. Lo único que tienes que hacer es ponerlo en valor y hacerlo visible. Con lo cual, solo tienes que hacer tu plan y hacerte notar. Y lo vas a conseguir. Y es que todos te necesitamos. ¡Gracias!